La agrupación belleza, con mucho cariño Muchas gracias a la gente que recién está llegando Y ahora Se viene Otro exitoso En la doce Abraham Sánchez Ricas Cumbias Sabor Jamás imaginé que tú me dejaras Pero qué tonto he sido yo por creer en tu amor A veces la vida nos paga con mala jugada Hoy solo me queda sentir el llanto y dolor Ay amor Estoy tomando Está llorando mi herido corazón Castanero por favor Bebe otra cerveza Quiero tomar Y tomar para olvidar Ay amor Estoy tomando Está llorando mi herido corazón Castanero por favor Traiga más cerveza Quiero tomar Y tomar para olvidar Quiero tomar Y tomar para olvidar Cantinero Cantinero Un par de cervecitas Para tomar Para olvidar Lo saludo Sabor Una chelita Dos chelitas Tres chelitas Salud Salud Y arriba Y arriba La manito Todo el mundo Levantando La mano Para arriba Todo el mundo Y ahora Otra situación Al emoción Belleza Felicia Marta Lozano Todo empezó con un beso Todo empezó Tres chelos Tres chelos Baby Te amo Y estás impregnada En mi corazón Si me dejas un día Me desespero Si te alejas Por siempre Te muero Estoy sometido A un amor Que solo la muerte Lo puede alejar Estoy sometido A un amor Que solo la muerte Lo puede alejar Porque eres mi droga Mi vicio mortal Una dosis Quiero de tu cuerpo Y calmar Este vicio De mi corazón Porque eres mi droga Mi vicio mortal Una dosis Quiero de tu cuerpo Y saciar Este vicio Quiero de tu cuerpo Y ahora Felicito que recorre a todo el Perú y América Se la sabe si o no Vamos a cantarnos Perú y Más Te dejo ahora Mi maleta está afuera Voy a dejarte Voy a dejarte Te dejaré Por favor no me implore Porque un hombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Tú fuiste la culpa Tú fuiste la culpa De que este amor Se acaba Fuiste que destruyó toda mi vida Fuiste que destruyó toda mi vida Fuiste que lastimó mi corazón Tú fuiste mal Y me dejaste solo y sin salida Y no pide perdón Y no pide perdón Que te dejara Y no pide perdón Que te dejara ¡Salud, salud! ¡Con la cervecita arriba! ¡Con la animación! ¡Pregisa! Tú fuiste la culpa de que este amor se haga mal Fue usted quien destruyó toda mi vida Fue usted quien lastimó mi corazón, tú fuiste mala Y me dejaste solo y sin salida Me dejó ahora, por favor no me flore Porque un hombre no llora Me dejó ahora, a veces afuera Porque un hombre no llora Me dejó ahora, por favor no me flore Porque un hombre no llora ¡Qué rico! ¿Dónde están los hombres que nunca han llorado por amor? A ver, levanten la manito arriba Eso, y las mujeres que nunca han llorado por amor ¡Levanten la manito! ¿Dónde están? ¡Qué rico! Vamos a ver cómo están las mujeres ¿Quiénes mandan en esta noche? ¡Los hombres o las mujeres! 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 ¡Los hombres o las mujeres!